Esta es Viviani Lira Monte, una joven brasileña de 24 años que decidió someterse a una serie de intervenciones estéticas. Lo que comenzó como el gran sueño de mejorar su apariencia física, terminó en una tragedia, después de que el cirujano le recomendara someterse a seis cirugías plásticas en una única intervención de ocho horas. Te invitamos a conocer los detalles en el siguiente relato. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte, suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, ¡comencemos! La historia de Viviani Lira Monte Viviani Lira Monte nació el 27 de septiembre de 1999 en el estado de Ceara, Brasil, y creció rodeada del cariño de su familia, pues desde pequeña sabía cómo ganarse el afecto de las personas. Sus allegados la describieron como una niña que siempre tenía amor y alegría para dar, con lo cual su presencia siempre era bien recibida. Otro rasgo que la hizo destacar desde su infancia fue su gran interés por la moda. Le gustaba lucir hermosa, y a medida que fue creciendo, se esmeraba más en su apariencia personal. Cabello impecable, maquillaje según las tendencias de actualidad y manicura eran aspectos que cuidaba al máximo. Tenía una figura curvilínea y un rostro armónico. Todos a su alrededor la consideraban perfecta tal como era. Pero ella, con la inconformidad atípica de la adolescencia y la adultez temprana, quería algunos cambios. A medida que creció y se convirtió en adulta, dedicó su esfuerzo y energía a convertirse en empresaria en la industria del comercio. Y con mucho sacrificio y constancia, logró cumplir su sueño y abrir su propia tienda de ropa. A pesar de estar muy abocada a su carrera profesional, Viviani encontró tiempo para el amor. Fue así como conoció a Renan Santiago, un joven con quien estableció una relación sólida y que rápidamente se convirtió en una parte fundamental de su vida. El vínculo entre ambos creció con el tiempo, y finalmente, Viviani y Renan contrajeron matrimonio. Su amor, lleno de complicidad y alegría, se reflejaba en sus publicaciones en redes sociales, donde compartían con sus seguidores momentos de felicidad y cariño. A pesar de tener una vida aparentemente plena, Viviani enfrentaba inseguridades relacionadas con su apariencia física, un malestar que afecta a muchos jóvenes. Aunque era exitosa en su carrera y feliz en su vida personal, había aspectos de su cuerpo que la acomplejaban, lo que la llevó a considerar opciones para mejorar su imagen. Tras evaluar varias alternativas, Viviani decidió que las cirugías estéticas serían la solución para sentirse mejor consigo misma. Específicamente, la joven de 24 años tenía el deseo de someterse a una reducción de mamas y una liposucción abdominal. Entonces, comenzó a investigar en línea a varios profesionales que pudieran llevar a cabo las intervenciones que tanto deseaba. Fue así como concretó una consulta con el cirujano plástico Alexandre Carvalho Colombaretti, quien no solo se mostró dispuesto a hacer los dos cambios que fundamentalmente ella quería, sino que, además, la convenció de someterse a más procedimientos de los que inicialmente había planeado. El cirujano sugirió no solo realizar la reducción de mamas y la liposucción abdominal, sino también una liposucción en los brazos, la espalda y el mentón. La liposucción en los brazos y la espalda se enfocaba en eliminar la grasa localizada en estas zonas, que a menudo no responde a dietas o ejercicio físico. En el caso del mentón, el objetivo era reducir el doble mentón y redefinir la línea mandibular. Un procedimiento cada vez más solicitado por quienes buscan un rostro más estilizado y definido. Además, propuso una lipoescultura glútea, aprovechando el exceso de grasa obtenido de las otras áreas trabajadas para darle más volumen y forma a esa parte de su cuerpo. Como se ve, era un complejo plan quirúrgico que involucraba trabajar en rostro, abdomen, brazos, espalda y glúteos. El especialista le prometió que con todos los procedimientos que le ofrecía, lograría una figura más curvilínea y definida, sin necesidad de recurrir a implantes artificiales. Cabe destacar que los medios brasileros han hecho advertencias debido a la gran popularidad que ha ganado este tipo de cirugía en el país. Si bien es cierto que permite mejorar la silueta de una manera más natural, en el sentido de que no incluye el uso de otros materiales ni sustancias extrañas, también presenta una cantidad de riesgos que se deben considerar. El procedimiento puede acarrear consecuencias como la distribución inadecuada de la grasa o un incremento de la presión sobre la circulación sanguínea, lo que aumenta considerablemente el nivel de complejidad y peligrosidad de la intervención. Lo cierto es que, aunque estas intervenciones podrían mejorar su figura, también representaban una cirugía más invasiva y con un mayor riesgo, lo que indudablemente incrementaba la complejidad del proceso. A pesar de ello, Viviani decidió confiar en el cirujano y continuar con el plan quirúrgico, convencida de que este conjunto de procedimientos la ayudaría a alcanzar la figura que siempre había soñado. Finalmente, el sábado 31 de agosto de 2024, Viviani llegó llena de ilusiones para someterse a las intervenciones quirúrgicas al Hospital de Sobrau, en el municipio de Ceara, Brasil. Allí la joven estuvo dentro del quirófano ocho horas. Al finalizar las múltiples intervenciones, el cirujano afirmó que todos los procedimientos habían sido exitosos y, tras un breve diálogo, se retiró del establecimiento y regresó a Río de Janeiro, donde reside. Mientras tanto, Viviani manifestó que no se sentía del todo bien y, a pesar de eso, un médico desconocido para ella, que estaba de guardia el domingo, la envió de regreso a su casa apenas 15 horas después de las complejas intervenciones. El mismo día de su regreso a casa, Viviani comenzó a experimentar un dolor intenso, dificultad para orinar y entumecimiento generalizado en su cuerpo. Le manifestó a Renan todo el malestar que estaba experimentando y se dispusieron nuevamente a llamar al cirujano estético para plantearle la situación. En un relato posterior ante los medios, su esposo recordó que desde el primer momento, Viviani presentó síntomas preocupantes. Según él, ya en el día de su alta, ella se encontraba extremadamente débil y, debido a la preocupación de ver a su esposa en ese estado, él mismo insistió en hablar por teléfono con el cirujano, quien les aseguró que era algo normal. Sin embargo, la condición de la joven continuó empeorando rápidamente. Al día siguiente, Viviani estaba al borde del desmayo y su presión arterial había caído peligrosamente. Ante esta situación, los familiares decidieron contactar nuevamente con el cirujano, quien les recomendó llevarla a una unidad de atención de emergencias. Al ser atendida en esa unidad, los profesionales de la salud explicaron rápidamente a los allegados que era urgente trasladarla a otro lugar mejor equipado, debido a la gravedad del cuadro que presentaba, ya que su presión arterial había colapsado. Fue llevada con la máxima rapidez posible a un hospital de mayor complejidad, donde quedó internada en la unidad de cuidados intensivos. Fue en este hospital donde a Viviani se le diagnosticó una embolia pulmonar, una de las complicaciones más graves que suele producirse tras cirugías extensas como las que le habían practicado. Esta afección ocurre cuando un coágulo obstruye un vaso sanguíneo en los pulmones, impidiendo el flujo normal de sangre. Ante esta grave situación, la familia volvió a ponerse en contacto con el cirujano que había realizado las intervenciones. Aunque él permaneció en Río de Janeiro, les aseguró que estaría en constante comunicación con los médicos de urgencias para seguir de cerca la evolución del estado de salud de Viviani. Los días pasaron, y en vez de mejorar, la joven mujer comenzó a presentar múltiples complicaciones. Primero surgió una infección severa en el abdomen. Luego desarrolló una grave infección bacteriana, lo que obligó a los médicos a realizar aperturas en las cirugías de sus senos para controlar la situación. Además, por las incisiones realizadas en sus brazos durante la liposucción, también salían grandes cantidades de fluidos. Según su esposo, en medio de ese cuadro terriblemente angustiante, la joven permaneció consciente. Durante días que se hacían eternos, estuvo soportando dolores intensos y graves dificultades para respirar. Él relató que cada día veía cómo Viviani se deterioraba, y su voz se hacía cada vez más débil. Ella también sentía que estaba perdiendo la batalla, y se lo decía. Durante todo ese tiempo de internación en cuidados intensivos, llenos de desesperación, los familiares de Viviani continuaron en contacto con el cirujano plástico, expresando su preocupación por el alarmante deterioro de su salud. Sin embargo, él insistió en que todo iría bien, y aseguró que solo era cuestión de tiempo para que la joven mejorara. Fue aproximadamente a los 20 días de internación, cuando el médico que la operó decidió al fin visitar a su paciente. Pero ya era demasiado tarde para revertir el cuadro extremo en el cual se encontraba Viviani. Horas después de la visita del cirujano, debido a la gravedad de su condición, y como última medida de emergencia para intentar salvarla, los especialistas determinaron que debía ser intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2024, antes de que pudiera someterse al procedimiento, Viviani sufrió dos paros cardíacos y perdió la vida, un día antes de cumplir 25 años. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Seara informó que los familiares de la joven presentaron una denuncia sobre el caso, que está siendo investigado por la Comisaría Municipal de Sobrau. Los familiares de Viviani declararon a los medios que, después de todo lo sucedido, habían recibido información de que ningún médico debería realizar tantos procedimientos a la vez. Además, aseguraron que el profesional se educo a Viviani con una oferta de gran descuento, fijando el costo de todas las cirugías en 5.000 dólares, pero exigiendo que el pago fuera realizado en efectivo. De tal manera, no quedó constancia de la transacción. La familia considera que el cirujano actuó de manera imprudente y negligente, y creen que engañó a la joven al ocultarle los riesgos y complicaciones que podrían derivarse de tales intervenciones. Por su parte, el cirujano declaró ante los medios que lo ocurrido fue una fatalidad. Afirmó que aún no había sido citado por la policía para declarar, pero que estaba a su disposición. Más tarde, explicó que lo que le había ocurrido fue que la joven presentó síntomas similares a los de la gripe, que luego evolucionaron hacia una neumonía. Finalmente, aseguró que la infección que provocó la muerte de Viviani no tenía relación con la cirugía, y que, al ser ingresada en terapia intensiva, se había descartado la hipótesis del coágulo en sus pulmones. Lo más reciente que se supo sobre el caso hasta la primera semana de noviembre de 2024, cuando culminamos nuestra investigación para esta historia, es que su fallecimiento continúa siendo considerado sospechoso por la policía civil de Sobrau, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento, se han realizado entrevistas y diligencias con el fin de determinar las circunstancias que llevaron al trágico desenlace de la joven empresaria. El inmerecido final de Viviani ha reavivado el debate ciudadano en redes sociales sobre la necesidad de que se cree una regulación de la cirugía estética en Brasil. En ese país, las intervenciones plásticas son extremadamente populares, pero cada vez son más frecuentes los casos de presunta negligencia y complicaciones. La investigación policial continúa su curso y las autoridades están tratando de determinar si hubo negligencia médica. Mientras tanto, su familia enfrenta la dolorosa e irreparable pérdida de una joven que en su búsqueda por cumplir un sueño terminó pagando el precio más alto. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.